Son esas cosas que se dan así que no las tenés pensadas y en una charla con unos amigos salió que estaba esto para alquilar y dije bueno, algo tenemos que hacer y como va por ese lado el tema de lo que es la gastronomía, pusimos una chintonería, algo que está bastante de moda y bueno, va por ese lado me parece. Se encuentra con una gastronomía bastante moderna, mucho tapeo, todas las cositas sencillitas de poder comer y acompañar un buen trago de zinc o una variedad de tragos que tiene una carta bastante amplia. Nosotros estamos arrancando por ahora 6 y media de la tarde, cosa que a las 7 ya tengamos todo lindo para que la gente venga a la hora ideal y es al cierre, así que el horario es bastante amplio. Por ahora va de martes a domingo, lunes vamos a aprovechar para acomodar un poco algunas cosas, descansar y ya el martes arrancar de vuelta. Seguramente que para la temporada, por el requerimiento que vamos a tener, no vamos a tener ningún día cerrado, así que vamos a ver qué pasa con esa temporada. Aparentemente viene bien con lo que hemos hablado con gente que está por ahí en el tema del turismo, también de la gastronomía y como se ven dando las cosas hasta ahora, hay mucho movimiento de gente. Así que calculamos que el verano va a ser bastante bueno. Nosotros estamos en un lugar que es bastante turístico también, acá en Villa Xelén, entonces eso también nos da como un incentivo, una tranquilidad de saber qué gente y movimiento seguramente vamos a tener. Los cipreses 11.55